Bueno, pues justamente después de Noticias Chiclana, pues venimos nosotros, será dentro de un ratito cuando estemos aquí en este plató con la que está cayendo, con muchos invitados. Hoy también vamos a tener buenas noticias nosotros aquí, vamos a tener invitados que vamos a rescatar del pasado y por supuesto hoy vamos a tratar la salud como ningún otro día. Si quieres ver todo esto y mucho más, no te lo pierdas porque justamente después de la publi llega con la que está cayendo. Pues comienza con la que está cayendo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todos, empezamos este programa y hay que decir que en el día de hoy, en este primer día de la semana para nosotros, tenemos muchas cosas. Hoy tenemos buenas noticias, también vamos a estrenar una sección para que te sientas bien y cuides tu salud. Y por supuesto, para seguir con el tema de la salud, vamos a hablar del estrés con nuestra especialista, con nuestra doctora Covadonga. También tendremos en el programa de hoy una visita muy especial para que aquellos jóvenes que estén pensando qué pueden hacer, sepan que hay un lugar en Chiclana de la Frontera donde pueden hacer muchas actividades diferentes, cursos, formarse, divertirse. Y por supuesto, hoy de nuevo vamos a intentar recuperar casi casi un recuerdo. Vamos a intentar saber dónde está, qué ha pasado con una persona que desde hace algún tiempo, pues la gente se pregunta qué fue de ella. Bueno, pues todo esto en un programa que vamos a empezar ya y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado, que ya está sentado en nuestro sofá de cola que está cayendo. Damos la bienvenida a Nicolás Rodríguez. Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El presidente de la Asociación de Empresarios de aquí de Chiclana, que viene a darnos una buena noticia para todos los que están viendo la tele en este momento, los que están viendo el programa, porque con la que está cayendo eso del tejido asociativo, el tejido empresarial, vamos a decir, los comercios de la localidad, es importantísimo fomentarlo, potenciarlo y que crezca. Y supongo que la noticia que hay relacionada con la Asociación de Empresarios de Chiclana, pues tiene mucho que ver con ese crecimiento. Mañana hay una cita, si no me equivoco, será por la tarde, en el ayuntamiento, y se va a presentar algo de lo que ya se ha hablado mucho en esta ciudad, y es el centro comercial abierto. No sé si. Efectivamente. Mañana, sobre las siete menos cuarto, tenemos una cita en el atrio del ayuntamiento, en el que un grupo de empresarios del centro de la ciudad, pertenecemos algunos a la Asociación de Empresarios y otros no, pero un grupo de empresarios hemos constituido desde la iniciativa privada lo que es el futuro centro comercial abierto de Chiclana. Hasta ahora, y como bien ha dicho, ha habido varios intentos de que funcione un centro comercial abierto en Chiclana, siempre ha estado de la mano del ayuntamiento, esta vez también va a estar de la mano del ayuntamiento, pero la iniciativa esta vez es desde el tejido empresarial o desde el tejido comercial, y no desde la iniciativa desde el ayuntamiento, y ahí es donde radica la importancia de que nos pongamos en marcha nosotros antes de que nos lo diga nadie. Quizás eso haya sido motivo por el que los centros comerciales abiertos que se intentaron poner en marcha con anterioridad fallaran, que la iniciativa no surgiera del propio empresariado, que quizás fuera casi casi una obligación. Hombre, los que hemos estado implicados en los anteriores puestas en marcha de los centros comerciales, y que hay muchos de los que ahora mismo están con nosotros, hemos hablado de eso y hemos sentido que ocurría de esa forma. Antes de poner en marcha un proyecto como este del centro comercial abierto, que como bien dicen, mañana damos el pistoletazo de salida, hay que explicarle a los integrantes o a los futuros integrantes o a los que van a componer ese centro comercial abierto, que en sí son comerciantes, autónomos, profesionales independientes, pequeñas empresas, empresas grandes, todos los que están en un determinado perímetro que vamos a llamar centro comercial abierto, que va a estar desde el retortillo hasta la plaza mayor e incluso hasta la margen de la banda del río, llegando a la plaza andalucía. Todo ese perímetro es el que hemos marcado como centro comercial abierto, porque entendíamos que no solo el centro de Chiclana es el lugar, también es parte de la banda, pero teníamos que delimitarlo hasta un perímetro concreto, porque nos lo obliga la administración competente en ese sentido. Entonces, creamos la asociación donde tienen que estar todos los que se van a sentir beneficiados de este centro comercial abierto, y a la vez tienen que participar porque son, digamos, integrantes físicos de este recinto, donde vamos a intentar que se creen las condiciones adecuadas para que los comercios, industrias, empresas, autónomos, farmacias, notarios, abogados y todo el que esté ahí se beneficie y a la vez dé su opinión sobre cómo es la mejor forma de que funcione el centro de Chiclana y sea atractivo para que todo el que tenga que comprar e invertir, realizar una operación, lo haga en el centro de Chiclana y no lo haga en Bahía Sur, en Cádiz o en Jerez, o en el puerto de Santa María, que son centros comerciales ya consolidados y que aquí necesitamos hacerlo y que, como tú bien has dicho, quizá haya fallado el que la iniciativa privada se lo tenga que creer y esta vez no los estamos creyendo porque la situación está para que o nos unimos, como bien dice el lema de nuestra asociación de empresarios, que la unión hace la fuerza y en este caso o nos unimos o el centro de Chiclana al final desaparecerá porque no tendrá sentido. En muchas ocasiones he hablado con la asociación de comerciantes, la extinta ADECO, sobre este tema del centro comercial abierto y siempre que se hablaba de este tema, del centro comercial abierto, siempre habíamos hecho hincapié en un tema importante porque darle vida a un centro donde la administración, los bancos, todo este tema del papeleo, pues ocupa el centro por las mañanas y no cabe duda que tiene vida, por la tarde es más complicado, es decir, darle vida a un centro donde básicamente esa es lo que mayor parte ocupa, es muy complicado. ¿Ahora es más fácil? Ahora que últimamente se están estableciendo marcas conocidas, nuevas tiendas, comercios en el centro, ¿será más fácil? Hombre, no será más fácil porque la situación, y como tu programa dice, con la que está cayendo, pues es más complicado, pero que sí es el momento apropiado porque contando con todos los que están, sí podemos hacerlo. Lo que no podemos contar es con solo los que abren por la mañana, solo los que abren por la tarde o solo los que hacen un tipo de actividad. Quizá el fallo podía haber estado en eso, en que era un determinado grupo de empresarios del comercio el que estaba encabezando eso. Aquí no hemos querido que sea ni la Asociación de Empresarios, ni ADECO, ni Hostelería, sino que tiene que haber hosteleros, comerciantes, empresarios, autónomos, profesionales libres, y eso es lo que quizá, y entendemos que sí, porque si no nos estaríamos metidos en este fregado, es lo que le va a dar la fuerza al naciente Centro Comercial Abierto para que funcione. Y una cosa muy importante, que es lo que vamos a hacer el miércoles, tenemos que hacer que llegue a todos los que estamos, y lo que vamos a hacer el miércoles es una puesta en escena, dos ponencias sobre Centro Comercial Abierto que nos expliquen profesionales de los Centros Comercial Abiertos cómo se funciona y que nos expliquen otros Centros Comercial Abiertos que ya funcionan, que van a venir a visitarnos mañana miércoles y nos van a decir realmente cuáles son los defectos, las virtudes, las debilidades de su Centro Comercial Abierto para que, oye, si arrancamos, que arranquemos con toda la batería de preguntas y respuestas, digamos, en la cartera y no que empecemos a dar tumbo o traspié. También es muy importante deciros que no estamos solos. Nosotros hemos empezado esto, digamos, con el apoyo técnico de la Asociación de Empresarios y los recursos de la Asociación de Empresarios, y lo insisto, no va a ser esto la Asociación de Empresarios, ni lo es. La Asociación de Empresarios es, en sí, una asociación a nivel local e intersectorial. Esto es una delimitación de un perímetro que se puede repetir, a lo mejor, en Fuentamarga o se puede repetir en Huerta del Rosario, que un determinado… Puede ser una experiencia que se extienda a otros lugares. Un determinado grupo de empresarios autónomos, farmacias, estos de… Imagínate, en la Huerta del Rosario, pues dicen, bueno, pues vamos a hacer el centro comercial de la Huerta del Rosario, y se puede. Entonces, lo que queremos es, oye, partir de que el centro de Chiclana hay que revitalizarlo, apoyarnos en FEDECO, que es la Federación de Comercio, apoyarnos en la Confederación de Empresarios de Cádiz, en la CECA también, y, por supuesto, en el Ayuntamiento, porque sin el Ayuntamiento no es que no tengamos, digamos, recursos, es que el Ayuntamiento es fundamental, porque quien va a marcar que esto funcione o no funcione es el grado de implicación, tanto de los que estamos, como del apoyo que pueda darle la Administración local en el sentido de que los recursos de limpieza, iluminación, mobiliario urbano, todo eso radica en que el Ayuntamiento apueste o no apueste por este centro comercial abierto y, indudablemente, por parte del Alcalde y del Delegado de Fomento, tenemos todo el apoyo y, hombre, estamos en contacto directo para que esto sea de esta forma. Bueno, eso significa que dentro de muy poco veremos mobiliario urbano nuevo que nos va a indicar dónde empieza, dónde termina el centro comercial abierto. ¿Cómo se va a enterar la gente de estoy entrando en el centro comercial abierto de Chiclana? Eso es lo que se pretende, que cuando tú entres en el centro comercial abierto notes que estás entrando en un centro diferente a la calle anterior que, bueno, tiene que tener un perímetro, como he dicho, y, por lo tanto, la calle anterior no estará y esa sí pertenece al centro comercial abierto. Entonces, tiene que haber algo que nos diferencie, tiene que haber algo que indique que tú estás entrando física o... ¿Qué será? Inicialmente, no te puedo decir lo que será, ¿por qué no? Pero puede ser desde un olor hasta un color. Bueno, lo cierto es que mañana estará FEDECO, como hemos dicho, la Confederación de Empresarios de Cádiz, por supuesto, la representación del Ayuntamiento a partir de las 7 menos cuarto en el atrio del Ayuntamiento para comenzar con esas jornadas de presentación del centro comercial abierto y nosotros estamos encantados de recibir esa buena noticia esta noche en con la que está cayendo. Así que le damos las gracias a Nicolás Rodríguez por estar aquí con nosotros esta noche. Yo lo que sí quiero aprovechar, ya que nos dais la oportunidad, es de a todo el que se sienta que está en el centro, que se una con nosotros y que aproveche esta unión, esta sinergia para poder llevar a buen puerto esta iniciativa que, repito, no es de la asociación, sino que es de muchos empresarios que estamos implicados en el centro y que queremos que Chiclana, digamos, reviva cuanto antes. Bueno, pues queda ahí ese llamamiento y nosotros vamos a hacer otro llamamiento, pero en este caso a los jóvenes de Chiclana. Si queréis saber qué actividades hay en la localidad, atentos porque ahora os la vamos a resumir. Continuamos con la que está cayendo y lo hacemos ahora hablando de ocio. Vamos a relajarnos y vamos a buscar un lugar para los jóvenes y es que también con la que está cayendo, los jóvenes forman parte de la gente que nos ve, de la gente que ve este programa y queremos hablar sobre lo que pueden hacer en Chiclana. Por eso nos hemos traído hasta nuestro sillón de cola que está cayendo a Paco Flor, el gerente de Alema, la empresa que gestiona el centro de iniciativas juveniles Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque hay que decir, Paco Flor, hay muchas actividades en la Vox y para aquellas personas que nos ven y están diciendo, la Vox, ¿qué es eso de la Vox? Vamos a explicar, por si hay algún despistado, qué es la Vox y dónde está. El centro de iniciativas juveniles Vox es un centro, precisamente el nombre lo indica de esa manera, es un lugar para que la gente joven pueda desarrollar sus capacidades y pueda también desarrollar su ocio y su tiempo libre. Nosotros proponemos y los jóvenes son los que de alguna forma también disponen de aquel sitio para su desarrollo y para que puedan también disfrutarlo. Y en eso consiste este centro, un lugar para los jóvenes, para el ocio, para la formación y para estar. Para el ocio, para la formación, para el deporte, para la cultura, incluso para los idiomas, porque quiere decir que la programación de la Vox este mes hay de todo y para todos. Claro, a lo largo de todos los meses tenemos como actividades fijas que se van manteniendo mes tras mes y una precisamente es nuestro empeño en que la gente joven aprenda idiomas. Creemos que es una herramienta fundamental, tanto para su uso personal como incluso profesional, y estamos empeñados en aprender idiomas. Y aprender idiomas como creemos que se deben aprender, que es conversando. Entonces, por eso tenemos una actividad fija prácticamente todos los meses, tanto en inglés como en alemán, que son los grupos de conversación. Vamos a ir a charlar. A charlar. ¿En alemán o en inglés? Hay unas personas indicadas, nativas, que son las que de alguna forma manejan y dirigen esta actividad, pero que lo que invitan es a que todo el que llegue allí, de forma voluntaria, y que no hay ningún tipo de norma ni reglas, sino que simplemente hablen y escuchen y participen. Hay muchas actividades, algunas son muy conocidas, por lo menos a mí me han llegado muy buenas referencias, por ejemplo, del colectivo de letras libres, que se reúnen allí para hacer esas lecturas, para reunirse allí, intercambiar opiniones. Es otra de las actividades fijas, si no me equivoco, que tenéis allí en la Vox. Pero hay otras que van cambiando según el mes, según la temporada. Por ejemplo, este mes tenéis también una campaña destinada a algo de lo que vamos a hablar hoy aquí, y es el deporte, sentirse bien, ¿no? Y tenéis muchas actividades relacionadas con la salud, con el deporte, con la familia. Claro, mes tras mes queremos no solo ofrecer aquel sitio para la formación y para el ocio, sino también para intentar educar a nuestra juventud. Para ello, cada mes intentamos poner una campaña en la que resaltemos algún tipo de valor. Y en relación a ese valor, pues hacer distintas actividades, para que con esas actividades los jóvenes puedan asimilar esos valores. Este mes queríamos incidir en lo que es el valor de convivir con nuestros adultos, los jóvenes con los adultos, y relacionarlos también con la parte de salud y con la parte de deporte. Y por eso, todos los sábados, a partir del sábado que viene, tanto en octubre como en noviembre, vamos a tener la posibilidad de tener allí una persona que nos va a hacer el aeróbic. Desde hace mucho tiempo ya mucha gente hace el aeróbic, pero queremos que esa actividad nos sirva para unir adultos, jóvenes, salud, familia, aeróbic para todos. Durante todos los sábados por la mañana tienen la posibilidad de hacer esta actividad. Y Paco, con la que está cayendo, ¿se ha cambiado un poco la manera de enfocar las actividades en la Vox? Porque veo, por ejemplo, actividades que están relacionadas con la formación, pero con una formación práctica, informática, ahora un guía turístico un tanto especial para encontrar un empleo con la que está cayendo, que es muy importante. ¿Se ha cambiado ese enfoque de la Vox a la hora de organizar estos talleres, estos cursos? Claro, nuestro empeño es intentar adaptarnos a las necesidades, sobre todo en este caso de los jóvenes. Y la necesidad que tienen ahora los jóvenes, y la mayoría lo está descubriendo, es formarse, porque están descubriendo que si no están formados, no son capaces y no están capacitados para entrar en el mundo laboral. Está muy complicado entrar ahora en el mundo laboral, pero es mucho más complicado si no se forman. Entonces, está habiendo una demanda bestial de gente para formarse, quieren aprender porque anteriormente o no han tenido la posibilidad o la obviaron porque tenían con cierta facilidad la introducción en el mundo laboral. Entonces, nuestra forma de actuar también ha cambiado, porque estamos ofreciendo muchos más cursos y cursos de formación, y como bien dices, una formación intentando que sea una formación eminentemente práctica para que la puedan poner, eso mismo, en práctica de forma inmediata. Una de ellas es la de guía turístico-gastronómico, empezaba en el día de ayer, si no me equivoco. Precisamente. Y todo esto está muy bien, pero llegan los jóvenes, los jóvenes se enteran de estas cosas. ¿Qué concepto tienen los jóvenes del ocio en Chiclana? Todo esto lo hemos preguntado en la calle y esto es lo que nos ha contestado la gente con la que nos hemos encontrado. Poca, poca. Porque no hay mucha. Que no hay mucha, no se ven mucha. No, la verdad es que no se me ha informado. Los fines de semana me voy para mi tierra, así que no me he quedado aquí. Entonces, por aquí sí he visto que hay varias cosas, pero tampoco me he fijado mucho, la verdad, por eso, porque me voy. Poca, ¿no? Poquísimo. Porque no dan información de lo que hay, en general. Igual, igual, igual que piense ella, igual. Hay muy poco, muy poco. Hay, 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 pero no hay información. Que no informan los jóvenes de lo que hay. No, no hay opción. Porque hay muy poca discoteca y porque no hay nada para los jóvenes en Chiclana. No hay nada tampoco, yo pienso lo mismo que ni nada. Porque no hay una discoteca para todos Chiclanos, músicos. Pues yo de eso nunca partera de nada, pero vamos, muy poco hay. Partera de algo, pero vamos, muy poco, un poco oscuro y todo. Bueno, pues ahí estaban esas respuestas y los jóvenes que se quejan de la poca publicidad, de la poca información, dicen que hay de las actividades en Chiclana de la Frontera para ellos. ¿Se publicitan las actividades de la Vox? ¿Dónde pueden encontrar la gente esas actividades? Por si hay alguien que quizás no sabe dónde buscar. Efectivamente, si habéis hecho esa encuesta y la mayoría de los jóvenes están respondiendo eso, es porque algo sigue, de alguna forma, tenemos algún tipo de carencia. Es decir, no podemos obviar eso. Cierto es que nuestra intención es llegar al máximo número posible de jóvenes. Con la intención de que todo lo que ofrecemos, pues que les llegue a ellos y que les sea beneficioso para ellos. Pero estamos en el empeño de seguir informando. Hombre, ya que tenemos la posibilidad de estar aquí y que esto llegue a bastantes familias y esas familias también se lo transmiten a esos jóvenes y esos jóvenes que también nos pueden ver, pues decirles que tienen la oportunidad de tener un sitio abierto, de tener un sitio gratuito, esa palabra creo que es importante también, y que con esa gratuidad pueden entrar en un mundo de formación, de ocio, de tiempo libre, y que van a estar constantemente informados de todo lo que hacemos mes tras mes. Aún así, nosotros pondremos y estamos poniendo todo el empeño en que aquellos jóvenes que todavía no se han enterado, llegar a ellos con esta oferta que tenemos. Has hablado de ocio y aquí cuando se nombra la palabra ocio, lo hemos visto en el vídeo, hay muchos que dicen ocio igual a discoteca, ¿no? En el Kenchiglán no hay discoteca y tal, siempre lo van relacionando, pero en la Vox, curiosamente también ahí, pues parte del ocio está relacionado con una discoteca, una discoteca la hay, pero discoteca. Efectivamente, la Vox en definitiva quiere ser un lugar para dar respuesta a aquellos jóvenes que no tienen esa misma respuesta en otros sitios. La demanda que había históricamente aquí en Chiclana era una discoteca para jóvenes de 14 a 17 años que no tenían oportunidad de poder acceder a ninguna discoteca de la ciudad. Entonces nosotros estamos ofreciendo, y que empezamos precisamente ahora el 31 de octubre, pues con una secuencia de discotecas light, para que puedan disfrutar de un lugar donde puedan encontrarse con sus compañeros, con sus amigos, un lugar donde ofrecer cosas sanas, donde poder bailar, donde poder estar, un lugar para ellos, que era de alguna forma lo que se demandaba históricamente. Muchas actividades, yo supongo que eso son muchas horas de trabajo, mucha implicación, con el Centro de Iniciativas Júneles Vox, y a mí me resulta, por ejemplo, llamativo, en los últimos meses se ha podido leer muchísimo sobre el destino de la Vox para el próximo verano, independientemente de cuál sea este destino, ¿qué es lo que no le gustaría a Paco Flor que él pasara con la Vox? Yo soy una persona positiva, y creo que lo que no me gustaría era que se perdiera su oferta de formación y de ocio y tiempo libre, y creo que no se va a perder, es decir, la perspectiva que se tiene del Centro, ya este Paco Flor o ya este otra persona, yo creo que va a ser la misma, entonces yo creo que eso es lo que no debería de perderse del Centro, y creo que no se va a perder, aun así abogo porque eso se mantenga. Bueno, yo estoy seguro que va a haber muchísimas más actividades a lo largo de los próximos meses, que ya se estará preparando los próximos talleres, los próximos cursos, las próximas actividades, y que estaremos muy atentos a una página web, que si quieres la podemos recordar, para que la gente pueda estar informado, que es algo que por ahí las personas que hemos entrevistado nos decían que fallaba. ¿Cuál es la página web de la Vox? CentroVox.es, www.centroVox.es Bueno, pues estaremos pendientes de la página centroVox.es, para saber todo lo que podemos encontrar ahí y para que los jóvenes estén informados. Muchísimas gracias Paco Flor por estar esta noche con nosotros en Cola que está cayendo. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues atención porque recordad, si nos estáis viendo los jóvenes, que sois muy dados a estos del Twitter, del Facebook. Tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, podéis poneros en contacto con nosotros, y también podéis ver todos los programas de Cola que está cayendo a través de Facebook. Para que no os olvidéis de esto, os lo recordamos en el siguiente separador, y enseguida estamos aquí de vuelta con más cositas. Seguimos en Cola que está cayendo y esta noche hemos ya avisado que vamos a hablar sobre algo que nos tiene a todo nervioso. Si es que el estrés hace mella y va a ser el tema de conversación con nuestra doctora, que ya está en nuestro sofá. Muy buenas noches. Buenas noches. Y es que hay que ver, cuando hay poco ocio, uno con el estrés se lleva fatal. Bueno, el estrés es independiente de que haya ocio o no. No me digas. Claro. O sea que puedes tener muchas horas de ocio y tener estrés. Yo creo que el estrés es una condición a la que hay más gente predispuesta que otra. Yo soy una persona que trabaja muchísimo y el estrés no aparece por mi puerta nunca. Mira que bien. Claro. Pues ya nos explicarás cómo lo haces, porque hay muchas dudas sobre el estrés, hay muchas preguntas y hay gente que nos ha hecho estas preguntas en la calle. Algunos te van a sorprender porque tengo que decir que hasta los más pequeños deben sufrir eso del estrés porque tenemos a un niño. Lo sufren, lo sufren. Pues tenemos a un niño que nos ha preguntado esto de aquí, mira. Doctora, ¿es lo mismo estrés que ansiedad? Bueno, pues ahí estaba la primera pregunta. ¿Es lo mismo estrés que ansiedad? No. El estrés va a ser la situación que desencadene, que nuestro cuerpo vea, que no es capaz de asimilar todas las circunstancias que tenemos alrededor. Los niños, yo creo que este crío poco estrés tendrá porque tiene una cara para comérsela increíble, pero es cierto que los niños ahora mismo se ven con muchísimas actividades extraescolares y se pueden ver desbordados por todo lo que tienen que hacer. Cuando el cuerpo, cuando nuestra mente físicamente no podemos, con todo lo que tenemos que hacer en el día a día, es cuando se desencadena el estrés. La ansiedad va a ser un sentimiento, va a ser la manera de sentirnos agobiados y desbordados, pero el estrés es toda la situación que nos envuelve y a la que tenemos que hacer frente, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que he quedado claro. ¿Los niños entonces también pueden sufrir de ansiedad? Sí, por supuesto. O sea, a mí me da un montón de pena porque creo que la infancia y la adolescencia son edades preciosas que hay que disfrutar, que hay que vivir lo más feliz posible. Y hoy en consulta en psicología infantil, en psiquiatría infantil, vemos que hay críos con estrés y con crisis de ansiedad porque no dan abasto con todo lo que tienen que hacer. Y viene todo de una mala organización. Yo estudié en un colegio que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde y puedo decir que nunca he tenido ni estrés ni ansiedad. ¿Por qué? Porque hay que organizarlo de manera que podamos con todo. Hay que ser muy esquemático, darle preferencia a las cosas que realmente lo merecen y quitarle importancia a lo que no lo tiene. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay más preguntas sobre el estrés. Esta es otra de ellas y que vamos a atender la siguiente pregunta de la calle. ¿Cómo sé que sufre usted? Bueno, pues este caballero parecía que estaba trabajando casi. Sí, así que podrá sufrir el estrés, por lo menos parece que puede sufrirlo. ¿Cómo se sabe cuando uno tiene ese estrés? Yo creo que el estrés ya hoy lo reconocemos todos. Estamos de mal humor, el tiempo no nos cunde, empezamos a tener un dolor torácico, se nos sube la tensión, no controlamos, desbordamos, como decía al principio. Estamos viviendo una situación bastante dura, que es la de la crisis que a todos nos afecta. Queremos rendir más de lo que realmente podemos hacer y eso nos va a llevar a un estrés. Desde el momento en el que por la mañana nos levantamos y la cafetera tarda un segundo más en escupir el café, ya estamos, cariño, la cafetera. Nos subimos en el coche, no ha salido el de enfrente y ya nos está molestando. Esa es la situación de estrés, ¿de acuerdo? Un estrés en un nivel normal nos va a favorecer, ¿por qué? Porque nos va a mantener alerta para poder, como decirlo de alguna manera, superarnos en el día a día. Una persona que sea muy, muy pasota, que le resbala todo, pues ni va a sufrir estrés, pero ni va a llegar nunca nada, porque no se va a poner metas. El problema lo tenemos cuando nos ponemos una meta demasiado inalcanzable y ahí es cuando ese estrés se va a convertir en algo que puede ser patológico y muy perjudicial para la salud. Bueno, por lo tanto se va a notar, ese estrés lo notamos enseguida. Sí, yo creo que ya hoy todo el mundo lo identifica. ¿No es mal humor? No, bueno, el mal humor puede venir de una discusión sin más y el estrés va a ser una situación que ya la tenemos muy, muy presente en el día a día nuestro, ¿de acuerdo? El estrés incluso se cronifica. Se cronifica. Claro. Pues puede ser por ahí, por donde vayan los tiros, de la siguiente pregunta que nos han hecho en la calle y es que el estrés da mucho de sí. Si no, miren. Hola, mira, quisiera preguntar, si no se trata el estrés, ¿se puede complicar aún más? Pues ahí estaba esa otra pregunta y casi, casi era lo que estabas comentando, eso de cronificar el estrés. Vaya, por Dios. Hacerse crónico. ¿Se puede hacer crónico y sobre todo, ¿se trata el estrés? El estrés, antes que tratarlo, hay que prevenirlo. Y dependiendo de la edad a la que empiecen a aparecer esos síntomas, vamos a tener unos efectos secundarios más o menos notables. Como comentábamos antes, en los críos va a ser más fácil atajarlo. ¿Por qué? Porque el padre va a ver que el niño no rinde, que está agotado, que está cansado, que dice, mamá, no puedo con tantas cosas. Se le van a quitar un par de actividades extraescolares de menos importancia y el niño enseguida va a volver a su rutina infantil. Cuando la edad del paciente que sufre este estrés está en torno a los 35-40 años, que ya no nos cuidamos, no tenemos cuidado con la dieta, apenas hacemos deporte y empiezan a aparecer otras patologías, el riesgo de sufrir una hipertensión y problemas cardiovasculares se va a incrementar muchísimo. ¿A causa del estrés? A causa del estrés. ¿Por qué? El estrés, yo creo que la semana pasada lo comentábamos, que lo que va a hacer va a ser estimular la síntesis de unas cositas que llamábamos el otro día catecolaminas. 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 Las catecolaminas son unos neurotransmisores que se van a segregar en las glándulas suprarrenales. Lo traduzco. Dentro de las glándulas que tenemos cerquita de los riñones, encima de los riñones, se van a segregar estos neurotransmisores. ¿Para qué? Para activar el sistema simpático. El sistema simpático va a ser el que nos mantenga alerta ante situaciones de estrés. O sea, tenemos que hacer la comida, venga, rapidito. El trabajo, rapidito. Las cositas con alegría, para no venirnos abajo. ¿Qué pasa? Que si esas situaciones son demasiado grandes, demasiado importantes, no se imponen demasiado, esa secreción de esos neurotransmisores va a ser demasiado elevada y va a ser lo que haga que nos desborde la vida. Esas catecolaminas van a influir en esa palabra que me gusta a mí tanto, que es el metabolismo de nuestro cuerpo y va a afectar al resto de los sistemas. Uno de los sistemas que más se afecta es el de las inmunoglobulinas, nuestro sistema de defensa. Por eso muchas pacientes dicen, en cuanto tengo estrés, me bajan las defensas y me sale el herpes. ¿Por qué? Porque esa mayor secreción de esas sustancias tiene que ir a costa de quitar energía de otro sitio. Y el primer sistema que se ve deprimido va a ser el sistema inmune. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con el estrés porque todos conocemos a algún director o de banco o de colegio o de alguna empresa importante que o le ha dado una angina de pecho o le ha dado un infarto o ha tenido un infarto o un accidente cerebrovascular. Y todo eso a causa del estrés. Evidentemente, un paciente con 60 o 65 años va a sufrir todos esos tipos de patología porque su sistema orgánico está deteriorado por el paso del tiempo. Pero nosotros, que somos pacientes jóvenes, en el momento en el que ese estrés se va cronificando, todo va a influir y va a hacer que estemos más predispuestos a sufrir ese infarto y esas patologías que tenemos que prevenir evitando el estrés. Evitar el estrés, para eso casi casi hay que conocer los factores que influyen en el estrés. Vas a responder a esta pregunta. ¿Qué factores influyen en el estrés? Bueno, pues ahí estaba la pregunta. Ya casi casi hemos ido avanzando durante esta sección esos factores, pero vamos a hacer el resumen para que a esta señora le quede clarito qué es lo que hay que evitar para no tener esa situación de estrés. Lo primero es ponerse metas que podamos conseguir. Si a un niño que saca en clase un 5 o un 6, en casa le imponemos que tiene que sacar sobresaliente, eso para él le va a generar un estrés. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene capacidad para ello. Si a una familia normal le exigimos que vea por encima de sus posibilidades, eso le va a desencadenar un estrés. Entonces, es muy importante ser realista y saber lo que podemos ofrecer en la vida y no intentar aspirar más allá de lo que no vamos a poder alcanzar. ¿De acuerdo? Si tenemos dos horas para hacer algo, lo que hay que hacer es aprovechar esas dos horas. No tirarnos a una y media. La organización. Efectivamente, es todo cuestión de asimilar y poder programarse bien para que no nos pille el toro, que es lo que va a desencadenar ese estrés. Previniendo el estrés, vamos a prevenir que aparezcan el resto de patologías. Siempre es lo mismo. Un poco de deporte, tener hobbies, ser feliz, aprovechar lo que hay que hacer. El que es feliz con su trabajo lo tiene muy fácil. Yo sé que hay mucha gente que tiene trabajos que a lo mejor no son lo que desean. Pues hay que intentar mejorar, aprovechar el tiempo ese que estamos ahí y evitar las situaciones que desencadenan ese estrés. Una cosita, ¿con la que está cayendo hay más estrés? Por supuesto. Esa crisis nos tiene a todos estresados. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar la hipoteca y llegamos a fin de mes con el dinerito justo y eso va a desencadenar ese estrés. Ese estrés nos va a dar una crisis de ansiedad. Aparte del tema económico, que yo creo que es lo más difícil de controlar, el resto hay que dejarlo. No se le puede dar importancia a lo que no lo tiene porque nos vemos con pacientes de 40 o 45 años sanos previamente y con accidentes cerebrovasculares, que es muy cruel. Es muy cruel porque gente que puede estar desarrollando su vida perfectamente le da el accidente cerebrovascular y yo siempre digo, si tenemos un infarto y nos morimos, da mucha pena. Y en el funeral todo el mundo dice, pobrecito, qué bueno era. Pero cuando te quedas tetraplégico en una silla de ruedas, con una dependencia total de tu familia y encima eres consciente de a dónde has llegado por culpa del estrés, tiene que ser muy duro para ese paciente y para la familia. Fuera estrés. Fuera estrés. Bueno, nosotros nos vamos a relajar ahora, nos vamos a ir a publicidad y le damos las gracias a la doctora Covadonga, como siempre, por estar con nosotros. Bueno, pues nos vamos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta porque nos quedan muchas cosas. Tenemos noticias de actualidad, tenemos también a una persona que vamos a rescatar para saber qué fue de ella y, por supuesto, hoy estrenamos una nueva sección. Así que preparaos porque vamos a olvidarnos del estrés con unos ejercicios que nos van a ayudar muchísimo. Eso será dentro de un ratito. Pues ya estamos de vuelta, esa ha sido la publicidad, como hemos dicho un descansito muy pequeño y teníamos pendiente conocer a un nuevo colaborador que se suma a partir de hoy a este programa con la que está cayendo. Estrenamos sección y lo vamos a hacer con el objetivo de intentar mejorar nuestra salud y también de hacer un poco de ejercicio. Lo vamos a hacer en directo. Y digo lo vamos a hacer porque yo también voy a hacer un poco de ejercicio. Así que, atentos todos. Preparaos en casa porque quien nos va a ayudar a hacer estas actividades es un osteópata. Llega a nuestro programa Jean-Nicolas Riem. ¿Lo he dicho bien? Buenas noches. Sí, muy bien, perfectamente. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes en nuestro sofá? Muy bien. Un sofá de buena calidad. Vale. Te tienes que sentir cómodo porque vamos a vernos todas las semanas. Así que... Estoy muy bien. Oye, la gente estará diciendo, este osteópata, el gerente de la clínica natural de salud, ¿qué es eso de osteópata? La osteopatía, el problema es que aquí ahora todavía la gente no lo tiene muy claro. Es que como hay os al principio, muchas veces la gente piensa que viene de hueso. Yo pensaba eso. Eva, no. 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 Nosotros no nos limitamos a corregir o a diagnosticar cualquier problema a nivel óseo, pero nosotros actuamos sobre todo el cuerpo. La osteopatía, antes de ser una terapia, es una filosofía. Nosotros nunca nos fijamos en el síntoma del paciente. Es decir, cuando el paciente viene por cualquier tipo de dolor, tipo dolor de hombro, nosotros no nos vamos a limitar a tratar o a mirar el hombro. Vamos a ver todo el cuerpo e intentar, gracias a un diagnóstico diferencial, diagnosticar qué provoca este dolor de hombro. Si es un problema vertebral, un problema cervical, un problema visceral. Y es gracias a eso que nosotros podemos tener una cierta eficacia en buscar siempre la causa y no fijarnos y tratar solamente la lesión. Porque tú puedes entender muy bien, Guillermo, que si, por ejemplo, tú tienes la columna que está bloqueada, que te provoca un problema de hombro, puede tener horas y horas de masaje de hombro antes que no te liberamos la espalda y no puede mejorar el hombro. Claro. Es decir, puedes tener una mejoría temporal. Temporal, pero la causa está aquí. Entonces, tú estás quitando una alarma y no estás quitando la causa. Bueno, y una cosita. Porque yo te he presentado hoy diciendo que íbamos a hacer ejercicio. ¿El ejercicio es importante? Para mí, cuando los pacientes vienen a la consulta, yo digo siempre a los pacientes que venir y acudir a un profesional para mejorar su salud está muy bien. Pero después la gente tiene que entrar de manera activa en su salud. Es decir, que viene, intento de arreglarles lo mejor posible, pero ellos tienen que responsabilizarse. Aquí en Europa, hace reír siempre, nosotros cuidamos mejor nuestro coche que nuestro cuerpo cuerpo. Es increíble, pero es verdad. Nosotros no podemos levantar, estar llenos de compromiso, tomar el café corriendo a la izquierda, a la derecha, los niños, el trabajo. Cuando queremos dormir para descansar no podemos porque hay que trabajar. Cuando es de noche encendemos la luz, cuando hace calor metemos el aire acondicionado, cuando hace frío la caliente. Vivimos en un mundo artificial y nuestro cuerpo está en adaptación permanente. Entonces lo que podemos hacer, y yo lo digo a cada paciente, es dedicar a lo mínimo, mínimo 15 minutos al día haciendo ejercicios específicos para agradecer un poquito al cuerpo de todo lo que nos permite hacer, pero también para cuidarlo y tener una calidad de vida. ¿Tú sabes lo que es levantarte por la mañana y nunca tener ningún dolor? Eso sería genial. Felicidad total. Eso es importante. Yo ahora me voy a sentar ahí contigo porque vamos a hacer algunos ejercicios, pero antes, mientras que yo me coloco ahí en el sofá, prepárate porque hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si se cuida, si hace ejercicio, si hace algún tipo de deporte, si cuida su estado físico. Bueno, ¿quieres saber lo que han dicho? Por favor. Pues mira este vídeo. Gracias. Gracias. Sí, más o menos, al gimnasio, una vez o dos en semana. ¿Hacer deporte todos los días? Más o menos, sí. Como a lo mejor un día no corro por algo, pero podría ser y no lo hago. ¿Por qué no hacemos nada? ¿No queremos cenar? Porque somos muy flojas. A nada, a veces. Muy poco, pero a veces. Por flojera, no, no, no. Poco. No sé. Correr. Por supuesto. ¿Una hora diaria por lo menos? Deporte, deporte me gusta. ¿Tenis o me voy a correr si no tengo entrenamiento? No, es que yo no suelo hacer mucho deporte. Sí, voy algunos días a natación, pero estoy en mi casa y salí a correr, no suelo hacerlo mucho. ¿Gisnacio o bicicleta? Yo ahora mismo acabo de terminar de trabajar y no he podido hacer nada. No. Si no tengo trabajo, si no tengo trabajo, ¿cómo voy a montar un gimnasio? Por falta de tiempo y de dinero. Bueno, pues ahí estaban los que hemos encontrado en la calle, poco deportista. Sí, pero me han gustado mucho algunas, 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 algunas remarcas, no, ¿cómo se dice? ¿Algunas referencias que han hecho ahí? Porque, mira, cuando he hablado de una actividad para cuidar a su salud, es que la gente se refiere siempre al deporte. El deporte es muy saludable, como todo el mundo lo sabe. Pero yo estoy refiriéndome mucho a algo que permite recuperar la amplitud total de cada articulación, significa los estiramientos. La estructura gobierna la función. ¿Qué significa? Mira, más edad tiene una persona, lo ve en la calle sin actividad física, pierde movilidad. Mira cómo anda una persona de 80 años, que no mueve los hombros. Entonces, poco a poco, es como si se incorpora un poquito más y se puede mover menos. Y eso tiene consecuencias directas en la salud. Entonces, los estiramientos permiten recuperar o mantener la amplitud de cada articulación. Y eso es lo que permite tener una cierta calidad de vida, sin dolor, y además una salud mucho mejor. No digo que te cura todo, pero te mejora. O sea, que podemos estar bien, levantarnos felices, como decías, con esos ejercicios de estiramiento. Que, por cierto, ahí había un par de chicas que decían, no tengo trabajo, no es que no tengo dinero, es que sin trabajo, sin dinero, ¿cómo voy a hacer ejercicios, cómo me voy a cuidar? ¿Se puede hacer eso sin dinero? Sí, la verdad que sí. Ya hablando conmigo, además, yo soy muy abierto, yo tengo que vivir también, pero en caso de problema económico, siempre estoy aquí para ayudar. Pero, por ejemplo, yo doy una formación prometiendo a la gente lo imposible, que se va a sentir mejor que hace 10 años. Y de momento todo el mundo que practica la formación nuestra está realmente satisfecho. En una formación de 3 horas, ¿vale? De 3 horas, tú tienes tu cuaderno, tus fotos, vamos a explicar 9 ejercicios. Y yo digo a esta gente, no necesita ropa especial, no necesita elástico, no necesita máquina. Tienes 15 minutos al día y lo puedes hacer. La formación vale 50 euros, pero es para todo el resto de tu vida. Ya no tienes nunca que volver. En 3 horas yo me comprometo a explicarte de manera clara y con un apoyo de muchas fotos, que tú, cuando tú salgas de ahí, estás capaz de hacer estos 9 ejercicios. Y si tú haces eso todos los días, y ahí quiero insistir, constancia, 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 la gente tiene resultados. Y tengo siempre 60% de gente que viene con muy buena intención, pero lo deja. Están contentos, va mejor y lo deja. Y no sirve de nada. Pero los 40, cuando me viene o cuando me llama, a mí me alegra el corazón, porque estoy súper feliz, me llama para darme la gracia, porque es eficaz. Y son cosas muy básicas y muy sencillas que todo el mundo tendría que hacer. Pues vamos a aprender a hacer alguno de esos ejercicios, alguna de las actividades, con cosas que tengamos por casa. Actividades que nos puedan ayudar, pues a eso que decías, de levantarte feliz. ¿Qué podemos hacer hoy, el primer día? Algo rápido. Mira, algo rápido, nosotros vamos a correr otros ejercicios más sencillos, porque tengo una cierta responsabilidad y yo quiero que la gente que nos ve ahora e intenta eso en casa no tenga ningún riesgo. Porque el problema en un estiramiento, porque un libro o YouTube o cualquier otro sitio no es válido, es que en el estiramiento lo puede mimar perfectamente, pero son los micro movimientos que no ve que hace toda la diferencia entre un buen estiramiento y un malo. Pero con algunas herramientas que todo el mundo tiene en casa, como por ejemplo con una pelota, podemos empezar, y yo desafío a toda la gente que nos escucha hoy, de hacer eso todos los días y de ver el cambio poco a poco. Siempre hay una regla, nunca forzar, poco a poco, pero todos los días. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esa pelota de tenis? Mira, nos metemos de pie. Vamos a ponernos de pie. Ahí está. Vamos a quitar los zapatos. Entonces, primera regla, calcetines limpias. Vale, quitamos los zapatos. Esto no me lo habías avisado, Tomi. Sorpresa, sorpresa. Vale. Entonces, este ejercicio, que es tan sencillo, va a permitir de trabajar el equilibrio, va a permitir de trabajar la elasticidad global de toda la parte posterior del cuerpo y también, gracias a la zona refleja que tenemos en la planta del pie, a trabajar los diferentes órganos. Aquí te suena, por ejemplo, los masajes de pie. Sí, sí. Hay zona de hígado, zona de pulmón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es meter la pelota en el suelo. ¿Vale? Nosotros nos vamos a apoyar sin tocar ninguno recto, ¿vale? Con el equilibrio sobre la pelota. Y empezamos a ir muy lentamente, no tan debiliza, por adelante y por detrás. Y aquí, mira bien, la parte interna como la parte externa. Es como si pintamos de un color todo nuestro pie por debajo. Los dedos de los pies y, como tú puedes notar, hay zona que te puede doblar un poquito más y zona que te puede doblar un poquito menos. Tú puedes utilizar el peso de tu cuerpo y apoyar un poquito más sobre esta zona. ¿Vale? ¿Vale? Vale, está un poquito. Es lo importante ahora. Ahora tenemos que integrar eso al nivel cerebral. Es decir, una vez que ha hecho esos cinco minutos, te para. Sí. Mete los dos pies en el suelo. Para que tú veas la diferencia entre el pie que tú acabas de ver y el otro. Este pie parece que entra totalmente en la tierra y que este está todo tenso. ¿Vale? Una vez que tú integras esta información, hace el otro lado. La misma cosa. Normalmente yo te veo muy bien preparado, porque normalmente la gente la primera vez se suele escapar la pelota. Entonces siempre estás corriendo así por atrás. Pero te veo preparado. Bien. Entonces hacemos eso e insistimos siempre, pero sin forzar, sobre la zona dolorosa. Que son puntos aquí. Cada persona va a tener una zona dolorosa distinta. Distinta, pero hay muchas también que son comunes por el estilo de vida que tenemos, por la alimentación, etc. La alimentación. Pero yo no quiero decir qué zona y dar más información, porque no son necesarias y puede complicar el ejercicio. Entonces yo prefiero que la gente se contenta de hacer eso todos los días. Muy fácil entonces el ejercicio de hoy. Y al final, muy importante de tomar conciencia de nuevo y de ver que este ahora está como este y este como este. Genial. ¿Vale? Pues no hay riesgo. No hay riesgo. Jan Nicolás, yo creo que nos vamos a llevar muy bien, que lo vamos a aprender todo contigo, estos ejercicios, y vamos a sentirnos bien. Espero que sí. Con la salud. Vamos a cuidar a los chiclaneros. Bueno, pues atención, porque además de cuidar a los chiclaneros, ahora vamos a recordar a un chiclanero. Jan Nicolás estará la semana que viene con nosotros, pero hoy vamos a rescatar de la memoria a una persona que queremos saber qué pasó con ella, qué fue de una mujer, en nuestra sección, que fue de... Bueno, pues lo estábamos avisando, qué fue de alguien de chiclana, conocida y además que seguramente cuando la vean en pantalla van a decir, por supuesto que me suena esta cara. Bueno, pues atención, porque hoy vamos a intentar saber qué ha sido de Pepita Calderón. Muy buenas noches y bienvenida a Con la que está cayendo. Con la que está cayendo, encantada de estar contigo, porque sabes que te veo. Yo quiero darte la noticia de que no me pierdo ningún programa, porque es un programa distraidísimo, muy ameno, muy bonito y sobre todo una cosita que no se ha visto nunca. Perfecto, pero yo no te he traído aquí para que hables del programa, sino yo te he traído aquí para hablar de ti. Es que tú eres como mi niño, yo lo tengo que decir. Ahí está, pero no te me vayas a ir por los cerros de Ueda, porque la pregunta es muy fácil. ¿Qué fue de Pepita? ¿Qué hace Pepita Calderón ahora que la gente dice, oye Pepita, es verdad, ¿dónde está Pepita? Pues verás, tú no me verás, pero yo como voy a la plaza y soy ama de casa, yo voy por la calle y no puedo andar. Tengo que darle las gracias a todos los chiclaneros, a toda la gente de la bahía, porque me paran por la playa, me paran por todos los sitios. ¿Qué haces Pepita? Que tú no estás en la tele. Es que no podemos vivir sin ti. Todas esas cosas bonitas me dicen. O sea que la plaza, la playa, es decir, que tienes una vida ahí ajetreada. Pero ajetreada, yo me muevo. Sabéis que soy ama de casa, vosotros sabéis que yo he trabajado toda la vida. Pero yo soy ama de casa. Yo guiso, yo lavo, yo plancho, todo. Y luego tengo tiempo para irme a la playa a andar, aunque nieve, aunque llueva. Andar, a nadar. Empiezo en mayo y ahora todavía hace buen tiempo y todavía nado en la playa. Bueno, eso está muy bien. Eso está bien porque, bueno, ya has podido escuchar allá en Nícola que es importantísimo moverse para estar en forma y para estar bien. Por eso estoy en forma con la edad que tengo y estoy tan estupendamente en forma, porque es que me cuido muchísimo. Hombre, Pepita, yo no te voy a preguntar la edad. No la voy a decir. Eso, porque sé que no la vas a decir, pero eso es una incógnita que nadie lo sabe. Pero tengo una piara de años. Oye, hablando de años, ¿cuántos años lleva Pepita Calderón ligada a los medios de comunicación? Pues tenía 17 años cuando empecé a trabajar, primero en Radio Madrid, pero cuando eran los discos dedicados. Te estoy hablando. ¿Y cómo era eso de dedicar un disco en directo? Pues un disco en directo, que te lo pedían porque voy de una en otra, pero ya sabes que cuando me llamaron a mí en Radio Chiclana me dijeron presentar a un artista, presentar un disco, un poquito de una entrevista. Y esto lo hice a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde me estaban contratando. Mira, pues eso está bien. Oye, ¿y cómo se, por ejemplo, cómo se presenta un disco, el de Alejandro Sanz? Imaginemos que estás en esa Radio Madrid, hace ya unos años atrás. ¿Cómo es esa presentación? Pues venían con el disco, porque Julio Iglesias también ha venido con el disco de Bajo el brazo. Venían con el disco porque no había lo que hay ahora de esos productores, esas grandes compañías. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Entonces no había todo eso. Y venían con el disco y en las emisoras de radio, como entonces nada más que eran los discos dedicados, pues venían con el disco, con el de vinilo ese grande y venían con el disco, como te conocían. Ay, Pepita, ¿me puedes presentar ese disco? Sí, sí, ¿cómo no te voy a presentar ese disco? ¿Y cómo lo hacías en directo cuando te ponías delante del micro? No, no, pues nada, pues yo decía, ha estado aquí fulanito de tal, mirad, mirad, me ha traído el disco. Yo lo he escuchado ya, el disco es maravilloso, de música, el tema, vamos, bonito no, precioso, mucha poesía, si tenía mucho ritmo, mucho ritmo, en fin, me enrollaba así un poquito, habiendo escuchado el disco, con lo que escuchaba del disco era con lo que empezaba yo a hablar y ya está. Y luego poníamos el disco. Oye, ahora porque a esta hora de la noche no sé si pega un cafelito, pero bueno, un cafelito sería lo que pegaría para hablar de Pepita Calderón, ese cafelito que se lo tomaba, si no recuerdo yo mal, al principio del todo en la radio. Bueno, pues ese cafelito nos lo tomábamos en la radio y estuve una temporada entera, nueve no, sí, diez meses, que es, fíjate qué temporada es, trayendo un personaje en directo todas las mañanas, a las diez de la mañana, a tomar el cafelito con Pepita Calderón. Y cuando en la radio entró un director nuevo que le molestaba, se conoce Pepita Calderón, bueno, el presente de septiembre, que yo tenía un montón de invitados, me dijeron, ya no hay programa para ti, tenemos la programación completa. Pero mira por dónde, nacía entonces Chiclana Televisión, y entonces no había televisiones en toda la bahía, estoy hablando de hace veintiún años. Bueno, y entonces, pues como me escuchaban todas las mañanas con un personaje diariamente, tú fíjate lo que son diez, once meses, diariamente un personaje, pues contaron conmigo para la tele. De hecho, estamos viendo algunas imágenes de ese cafelito primero de toda la vida. No me digas, ¡ay, qué bonito! Pues imágenes de aquella época, imágenes que hay que decir que ya tienen cuánto, eran veinticuantos? Veinte años, viene a gusto, viene a gusto, tiene veinte años, porque mi niño, Jesúsito Muriel, mi realizador de aquí tan precioso que está aquí, pues mi niño venía conmigo y tenía ocho años, y cuando no podía venir su padre, venía mi niño de cámara, no te quiero decir los años que hace. Oye, hay una cosa que a mí siempre me ha hecho gracia, ¿no? Siempre se ha comentado en Chiclana la asistencia de Pepita a todos los actos. A todos. Siempre es la primera en llegar a cualquier acto institucional o cultural o lo que sea. Algunos hasta se han aventurado a hacer chistes de Pepita, que yo no sé si tú lo sabes. Y encantada, y Pepita Calderón encantada, ¿no? Encantadísima. Tú sabes lo que es ser de fuera y llegar así a una ciudad chiquetita, y que te conozca todo el mundo para imitarte, para hacerte un chiste, para todo. Eso nada más que lo hacen con los grandes personajes. Pues, ¿te sabes el de la Santa Cena? Hombre, claro. Te lo sabes. El de la Santa Cena que dice que está Jesús en la Santa Cena y empieza a contar los apóstoles para repartir el pan y dice uno, dos, tres, 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 catorce. ¿Y Pepita Calderón? Catorce. No me salen las cuentas. Uno, catorce. Y resulta que es que estaba Pepita y Juan en la mesa de la Santa Cena. En la mesa de la Santa Cena. Porque eso es otra. Donde va Pepita va Juan. Va mi marido. Mi marido va siempre conmigo. Esta noche me ha traído él también aquí, lo que pasa es que se ha ido, que tenía que ir a un sitio. Aquí vendrán tásis, ¿no? Porque si no, no me puedo ir. Pero bueno, a lo que voy. A todo esto, las coplillas, todo. Ya sabéis que estoy en la enciclopedia del carnaval, en los dos libros grandes. Están mis coplas en todo, en los libros, en todo. ¿Puedo estar más orgullosa en la vida? Yo creo que no. No es posible. Oye, y además que es que has entrevistado a grandes de los grandes. De todos los grandes. Pero ¿a quiénes más ha entrevistado Pepita Calderón? Por favor, por favor. Uy, qué personajes. Es que los personajes míos... Porque yo he visto fotos de Pepita con el rey. Y no es Photoshop, ¿no? No, no. Uy, por favor. Menos mal que allí había muchas personas presentes de Chiclana y muchas autoridades y vieron que eso era verdad. Pero es que además de eso, que sepáis que eso dio la vuelta a toda Europa, porque es la primera periodista que los reyes me puse detrás y me sacaron delante y me retraté con ellos. Así que fijaros, que sepáis que cuando publiqué mi libro va esa fotografía que quiero a ver si puede venir la reina. La del rey. Y oye, y además del rey y la reina... Con el príncipe de España, con, bueno, con Almodóvar, con inmensidades. A ver si hacemos un programita corto y te hago el desfile, como tengo las fotos con todo. De todos y cada uno de los... En el recuerdo. Oye, y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que además de mucha gente que conoce, ¿conoce la gente a Pepita? Uy, a mí todo el mundo. Y tendré enemigos. Ay, pues no lo sé. Hemos salido a la calle. Bueno, pero bueno, ahora a la calle a lo mejor no me conocen. Tendré enemigos, pero amigos tengo así. ¿Quieres saber, Pepita, qué es lo que dice la gente de la calle de ella? A ver qué me dicen. Pues atenta porque vamos a ver este vídeo. Sí, pues siempre ha estado en cosas de la televisión y por ciclana siempre la he visto yo. Vamos, de aquí del pueblo, no de otra cosa. Sí, sí. Pues una persona que ha estado dedicada al mundo de la televisión y de la radio también. Pues una señora que organiza muchos eventos en chiclana, por lo que yo tengo entendido, para cierta edad. La conozco de programas de televisión, de tele chiclana, que ha tenido ella, que hace entrevistas y eso. Y luego la veo también en Navidad con la cabalgata de los peques y eso. Sí, de la tele. Bueno, pues ahí está. Pero lo bonito, no, no. Pero lo bonito es lo que me quieren las personas. De verdad, tú sabes lo que ya sabes. Yo voy a la plaza todos los días, todos los días parándome, diciéndome cosas bonitas. Porque es verdad que no he hecho nunca programas de ofender a nadie, sino cosas muy familiares, que es como se tiene que hacer. La televisión local es para eso. Pero hablamos siempre de la tele, hemos hablado de la radio, pero también ha escrito en prensa. ¿Diez años? Diez años escribiendo en prensa. En contraportada. Increíble. Bueno, y digo yo, ¿todo eso estará recopilado y algún día verá la luz recopilada en un libro? Lo vais a ver muy pronto, lo vais a ver muy pronto, porque es que ese libro tiene que salir, que eso va a ser un campanazo, porque ya veréis los personajes que han pasado con Pepita Calderón. Y os voy a decir lo de la fotografía, de hacerme la fotografía siempre con los personajes. Yo te puedo hablar de un personaje y decir tú, sí, pero es mentira. Pero si yo estoy retratada con él, yo he estado con ese personaje en ese evento. Y eso me lo dijo a mí un periodista en Madrid hace muchísimos años, que era Emilio Romero. ¿Comprendes? Que es un periodista que decían que era de la derechona, a mí no me importa, pero era un gran periodista. Y ese periodista me dijo, Pepita, siempre que estés tú, en primera fila, y si te puedes retratar con el personaje, mejor, porque así nunca dirán, Pepita se está inventando el artículo, sino que has estado allí. Y llevo haciéndolo toda mi vida. Y digo yo, si tuvieras la oportunidad de elegir a un personaje de actualidad, de ahora, ¿a quién te gustaría entrevistar? Pues yo te digo una cosa, a un político, pero un político de los de ahora, para que me cuenten la verdad de cómo va la vida. Eso lo tienes complicado entonces. Pero complicado no. Es que yo no quiero que se sienten en el sillón a señores que votamos todos, que es que estamos todos allí para votarlos, para que nos solucionen la papeleta, y cuando se sientan en el sillón es discutir uno con otro, tú me has hecho esto, tú me has hecho lo otro. No señor, tenéis que estar a donde tenéis que estar, al servicio del pueblo, y al servicio de los ciudadanos, que son los que os han sentado en esos sillones. Y por ejemplo, un artista de estos de Hollywood, una artista así grande, esta de la música, ¿no le gustaría tenerla delante a Pepita Calderón? Pues mira, estuve en Madrid con Liza Minnelli, y era guapísima, y era cuando se había, ella ya sabes que era alcohólica, bueno, pues había estado en un centro y venía guapísima, venía despampanante, y la dije, qué guapísima estás, qué has hecho para estar tan guapa, y me dijo, qué pregunta más bonita, están todos aquí preguntándome tonterías, y va, ¿cómo te llamas? Digo, Pepita Calderón, dice, pues Pepita, qué pregunta más bonita, he hecho cuidarme en salud y cuidarme muchísimo, pero muchas gracias por encontrarme tan guapa y por hacerme esta pregunta tan preciosa. Pepita, pues yo te digo una cosa, además de preguntas bonitas, está claro que está en plena forma Pepita Calderón, lo ha demostrado, yo no sé si Pepita bailará igual que la persona que vamos a ver para despedirnos. Pues bailo, porque también me gusta bailar, muchísimo. ¿Bailar algo así moderno, estilo así Jennifer López? Oh, bueno, eso es lo mío. Pues entonces hemos acertado, porque hoy Pepita, además de darte las gracias por haber estado aquí en Con la que está cayendo esta noche, nos vamos a despedir con un videoclip como siempre, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vamos a ir con ella, con Jennifer López, a ver si se anima a Pepita Calderón y baila aquí para nosotros en Con la que está cayendo. Nos vamos con este videoclip y ya sabéis, mañana más y mejor aquí en Con la que está cayendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!